Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK Hoy tenemos otra vez mazo del suscriptor como todos los días Tengo que dar las gracias a todos los que enviáis mazos del suscriptor Que cada vez sois más y 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 más Es increíble la cantidad de mazos que estoy recibiendo últimamente Y por eso también tengo que pediros un poco de paciencia si vuestro mazo no es publicado Lo siento mucho, pero no puedo hacer más de un vídeo diario Porque al final acabarías saturando el canal de vídeos y de mazos Y me llevaría una cantidad de horas absurda al día hacer todos los vídeos, todos los mazos Entonces bueno, los leo todos, eso sí que sepáis que leo todos vuestros mazos Muchos de ellos están súper chulos, súper trabajados con un texto muy largo explicando cada carta Y luego los traigo aquí al canal con toda la ilusión del mundo Y ya sé que a veces no salen bien, a veces no ganamos ninguna partida Hay veces que sí, que algún mazo sorprende y arrasamos y ganamos todas y realmente es increíble Os pido entonces un poquito de paciencia, un poquito de comprensión con lo que es esta sección Esta sección es una sección muy complicada y me decidí a hacerla hace ya mucho tiempo Hace muchos meses empezó esta sección La tuve que cortar porque me vi sobresaturado y dije no me envíes más mazos Porque es que no me da tiempo a verlos todos, no me da tiempo a hacerlos todo lo que yo quisiera Y la retomé de nuevo hace cosa de un par de meses aproximadamente Y dije venga, vamos a hacerlo porque es primero una sección que sé que os gusta mucho Y lo segundo os la debo, os la debo porque aunque no lo pidiese antes de todo esto yo ya recibía mazos Y dije y si hago una sección en la cual veo los mazos de la gente y los juego y tal Seguro que a la gente le va a gustar Y de ahí vino el mazo del suscriptor que ya digo lo cree pues yo que sé Hace 7 u 8 meses la aguanté 2 o 3 meses no pude más con ella Porque de verdad que satura un montón la cantidad de horas que le dedico la semana a esta serie Solamente leer los correos ya digo Se han disparado, ya no son 5 o 10 correos al día como al principio Sino que a lo mejor ahora ya son 20 o 30 al día y tengo el correo petado O sea, lo culo, o sea, dedico un montonazo de básicamente esto Incluso veo algún día que he dicho no puedo con esto, tengo que volver a cortar la sección y tal Y de hecho se me ha intentado pensar diferentes formas de llevarla a cabo Como simplemente mostrar los mazos que me van llegando Mostraroslos y punto y no jugarlos porque no me da tiempo Entonces simplemente os muestro a todos los mazos que me llegan para que los veáis Los comento yo aquí y los vamos comentando debajo de la caja Debajo del vídeo, en la caja de comentarios, yo que sé, algo así Pero no, vamos a seguir con la misma dinámica Haré todo el trabajo que haga falta Ir leyendo y ya veis que de cada 30 a lo mejor subo uno Lo digo por eso también que si al final no sale publicado vuestro mazo Lo siento mucho pero es que es absolutamente imposible Y si veis, ah, pero mira que mazo más malo has subido No, no hay mazos ni malos ni buenos Hay mazos con ilusión y mazos divertidos Intento subir siempre un mazo que sea divertido, que sea distinto, original, etcétera, etcétera, etcétera Y bueno, por eso hoy tenemos entre nosotros este mazo de Tonati Flores Muchas gracias por haberlo enviado Y es un mazo Jeskai de ciclo Obviamente el mazo no puede ser bueno ¿Por qué? Porque ¿Cuántos mazos de ciclar habéis visto en Mítico? Ninguno, ninguno Es un mazo que obviamente no es bueno Pero ¿Qué es lo que pasa? Que es original, es distinto Intenta llevar un poquito más allá las cartas de Ikoria Y a llevarlas a un entorno competitivo Ya sé que es muy difícil llegar a ese nivel, ¿vale? Muy poquitos mazos llegan a ser competitivos Y a lo mejor jugamos tres partidas y perdemos las tres Bueno, en cualquier caso os dejo debajo de este vídeo en la descripción El listado completo del mazo, ¿vale? Para que lo podáis exportar a Magic Arena Y trabajarlo, probarlo, etcétera, etcétera, etcétera Vamos a intentar hacer algo con él Ya sé que se pueden montar muchas versiones de Jeskai Con la habilidad de ciclar, ¿vale? Aquí todas las cartas, prácticamente todas, tienen la habilidad de ciclar Y esta es una que me llamó la atención y me gustó especialmente Bueno, pues porque apuesta también por el tema de robar cartas, ¿no? Y entonces por eso aprovecha Piromante de Ferrorisco y Riel la Versada Que son dos cartas muy chulas, muy chulas las dos Esta es de... es del Trono del Reign O sea, ya tiene unos cuantos meses Pero esta es nueva, Riel la Versada, es de Ikoria Bueno, como muchas de las cartas de este mazo son de Ikoria Porque obviamente la habilidad de ciclar es nueva en esta colección Bueno, nueva en esta colección no, nueva en estándar Porque la habilidad de ciclar salió por primera vez en Embestida Si no recuerdo mal, en el bloque de Embestida Lo que de Embestida que es de año 2002, si no recuerdo mal Así que hace muchos, muchos años que salió la habilidad de ciclar Fue un éxito la habilidad de ciclar Y diréis, bueno, y Riel, ¿qué pinta aquí? Si Riel no tiene la habilidad de ciclar Pero fijaos, la habilidad de ciclar dice Por ejemplo esta carta, ¿vale? Ciclo, lo pone ahí Puedes pagar el coste de ciclo Para descartar esta carta y robar una carta Y Riel dice que siempre que descartes O sea que cuando ciclas, estás descartando Y Riel dispara su habilidad Siempre que descartes una o más cartas Por primera vez en cada turno Solamente lo haces una vez cada turno Robas esa misma cantidad de cartas que hayas descartado O sea, es decir, yo ciclo el cráter del pisotón ¿Vale? Y robo la carta del ciclo Y robo cartas por Riel O sea, y además Riel lo que hace es que gana Más uno más cero por cada instantáneo O conjuro en tu cementerio O sea, al final Riel pega de 12 o de 15 Y estás robando cartas extra cada vez que ciclas Por eso, todas las cartas de este mazo que lleva Son de ciclar a más del coste 1 O sea, prácticamente todas Ahora vamos a comentarlas Vamos a hacer un pequeño repaso del mazo Como digo, Riel tiene ese potencial en este mazo Primero, pegar muchísimo Segundo, robar cartas extra Cuando ciclas Lo haces en tu turno Lo haces en el turno del rival Por tanto, robas dos cartas extras Y vamos a comentar entonces Primero, el zorro El zorro de la prosperidad Por un mana blanco es un 1-1 Sí, un 1-1 que va a crecer O sea, esto es como un Isamaru Isamaru fue la primera carta de la historia de Magic Bueno, no la primera Bueno, sí, la primera que sin pegas Por un mana era un 2-2 Por un mana, un 2-2 Luego ya con el paso de los años Han salido muchos bichos Que por un mana son 2-2 sin pegas Sin limitaciones, sin restricciones Bueno, Isamaru era legendario Era por un mana un 2-2 legendario Salió en Kamigawa, si no recuerdo mal En Kamigawa Que debe ser del 2004-2005 aproximadamente Esa creación, 2004 Si no recuerdo mal Bueno, pues rompió un poco Los esquemas que teníamos Ya digo, desde entonces Han salido multitud de criaturas Por un mana 2-2 sin pegas Incluso sin ser legendarias En el color negro, por ejemplo Contra muchos ejemplos Bueno, pero Isamaru superó A lo que era el León de la Sabana Que por un mana blanco Era un 2-1 Sin pegas Ese sí que no tenía pegas Ni legendario ni nada, ¿no? Bueno, pues el zorro de la prosperidad Por un mana puede ser un 8-8 Perfectamente en este mazo O sea, que cambia también un poco Ese esquema de nuevo, ¿no? Y además por sí mismo se cicla ¿Vale? A veces lo ciclas Y punto, robas carta, ¿no? Bueno, Cráter del pisotón A ver, yo no le veo mucho sentido A esta carta Bueno, o sea, a ver Vamos a hablar de ello Yo creo que las cartas de ciclar Tienen que ser cartas Que puedas también jugar Que te aporten un valor específico Al mazo ¿Vale? Entonces, Cráter del pisotón Se cicla por un solo mana Lo cual está guay Las cartas que se ciclan por uno solo Están geniales Y yo ya sé por qué Total, Tonati y Flores Ha elegido a ver esta carta Y dice Bueno, si consigo que mi riel Pegue de 8, de 10, de 12 Porque tengo muchos instancias Horceres en el cementerio Y con Cráter del pisotón Le doy a rollar Y le doy prisa Puedo ganar partidas Puedo atracar de esta manera Y es cierto que eso es una buena idea Pero yo digo que Generalmente las cartas de ciclar Deberían ser cartas que además Son útiles por sí mismas ¿No? Como es el caso del zorro Mana, zorro Primer turno Y ya a partir de ahí Tienes ya una propia win condition Si no la matan Puedo ganar la partida Sanador del Dranith Vale, ganar vidas puede ser útil Contra ciertos emparajamientos Ganar esas vidas estas Puede estar guay Y si no, pues lo ciclas Por un solo mana Y fuera Hechicera de Dranith Yo creo que esta En construidos más importante Hacer daños Que ganar vidas Normalmente, hombre Si me enfrento a una monorred Voy a jugar el Sanador del Dranith Y voy a intentar ganar muchas vidas Pero en general Vas a preferir Hechicera del Dranith en mesa Para hacer daños extras Si ciclas 8, 10, 12, 15 veces En una partida Pues mira A lo mejor este bicho Por 2, 1, 2, 2 Además Porque no se trata mal A lo mejor ciclas 8, 10 veces Haces 8, 10 daños extras Con esta criatura Lleva además también Desarrollo extraordinario Que convierte una criatura En un 4, 4 Bueno, pues Lo ciclas por 1 Normalmente va a ser la idea A por sangre Para que tu criatura luche Con otra criatura Lo mismo Lo ciclas por 1 Generalmente estas cartas Va a ser muy rara Va a ser muy rara La situación en la cual Prefieres jugarlas A ciclarlas En este tipo de mazos Lo importante es Jugar un piramante De ferrorisco Y empezar a hacer 3 puntos de daño extra Cada vez que robes Tu segunda carta Cada turno Y eso va a ocurrir En tu propio turno Muy fácilmente Y en el turno del rival Muy fácilmente Porque tienes muchas cartas Que se ciclan Riel La versada Ya la hemos comentado Y esta carta No es de ciclar Pero bueno Es que es bastante buena En este mazo Tiene mucha sinergia Con instantáneos Y conjuros En tu cementerio Es lo mismo que La propia Riel Vas a ciclar un montón De instants y sorcerers Y a eso me refería Quizás sería mejor No llevar cráter del pisotón Cráter del pisotón Y quizás sería mejor No llevar sanador de dránith Y llevar más instantáneos Y conjuros Que se ciclen ¿Vale? ¿Para qué? Pues para que Riel Sea más grande Y para que el resplandor Del zenith Sea más grande El zorro si lo dejaría Porque por sí mismo Es demasiado bueno Yo creo que pueda ganar partidas Puede ser un 4-4 fácilmente En el tercer turno Y por un mana Yo creo que está bastante bien Pero esto no es un instantáneo Ni conjuro Y esto no es un instantáneo Ni conjuro Entonces yo intentaré Deshacerme de ellos Además llevas también Godzilla Perdición Inimitable Bueno su nombre real es Jidaro El monstruo errante Que también se cicla Pero tampoco es instantáneo Ni conjuro También lo dejaría Porque me parece Que es una win condition Muy divertida Este mazo además Genera mucho mana Genera mucho mana Porque vas ciclando Todo el rato Y vas encontrando Las tierras que necesitas Es decir ¿Cuántas tierras lleva esto? 22 tierras Vale me parece un buen número Lo voy a decir Si llevase 24 o 25 Le diría a Tonatio Que las bajase Pero bueno Creo que hay que llevar Estos Godzilla Quizás los 4 No hace falta Tampoco llevar los 4 Pero Pero si Venga Llevamos los 4 Porque cuando lo ciclas Por cuarta vez Lo pones gratis En juego En lugar de robar la carta Dices En lugar de robar la carta Es la típica carta Que tienes que derte Si has activado Si has activado una habilidad De ciclo De una carta Llamada Jidaro En vez de eso Lo pones En vez de robar la carta Lo que haces Es ponerlo en juego Directamente Y es un 8-8 Prisa Arrolla Poca broma Con esta cosa Entonces ya digo Dado que esto Si creo que hay que llevarlo Esto es conjuro Está guay Puedes llegar a robarlo O sea puedes llegar a jugarlo Robando Pagas 6 Robas 4 cartas En lugar de robar una Robas 4 Está guay Si te quedas un poquito Sin folle Por eso digo Que yo quitaría Los crates del pisotón Y quitaría El sanador droniz Metería Cartas que sean Siempre hago esto No sé si vosotros lo hacéis Pero vamos yo lo haría Busco lo que quiero Instantáneos conjuros Que tengan La palabra ciclo En su texto Pues metería Voluntad del cazador supremo Metería sobre todo Que cuesten uno Nada más de ciclar O sea habría que buscar Mira por ejemplo esto Emboscada velo helado No es mala carta Metería 4 emboscadas Velo helado Si lo único que lo quieres Es para ciclarlo A poner por cierto Y además Otros 2 bendición Otorga deseos Ya está errado Quito estos 2 crates del pisotón Quito los 2 sanadores de droniz Que si que es muy bonito Ganar vidas Pero ya las ganas Con esto también Ojo en el cuarto turno A lo mejor Ganas 3, 4, 5 vidas Con esto Así que ojo con ello Yo metería seguro 4 No este no perdón ¿Cuál es? Si 4 emboscada velo helado Porque se cicla por uno Y completaré también Un par de copias más De bendición Otorga deseos Y quitaría las criaturas ¿Vale? Sanador de droniz Y quitaría Crater del pisotón Ya sé que son 2 cartas Que tienen su utilidad En ciertas situaciones Pero yo creo que no merece la pena Merece más la pena Pegar de 10 con Respándole el zenith O de 12 O hacer 10 años O 12 extras Con la hechicera de droniz Ahí sí O pegar de 8 Con un zorro de prosperidad Ya me entendéis Lo que quiero decir No, un poco mi plan sería ese Y además Llevando 4 copias De emboscada velo helado Cuando te sobra el mana Puedes incluso jugarla Y dejarle congeladas De un par de criaturas Sería un poco mi idea Bueno venga Me he enrollado muchísimo Hablando en este vídeo No sé por qué me he enrollado tanto Vamos a jugarlo Vamos a echar unas partidas con él Y a ver qué tal se nos da la partida Aquí está el mazo de Tonatiuh Y Sky de Ciclo Ya digo Yo pensé que a lo mejor Iba a ser un mazo Con potenciar Un mazo que se iba a jugar bastante Que iba a triunfar Y tal Pero no De momento No ha asomado En competitivo Yo no he visto Ningún listado De nadie que diga Oh he llegado a Mítico Con este mazo O alguien que No me he hecho un 7-0 En el evento De construido Y tal Bueno El oponente juega con Umori de compañero Umori es el bicho este Que hace que cueste uno menos Lanzar hechizos De un tipo concreto Supongo que es un mazo Solo de criaturas Vale voy a Voy a quedarme la mano Voy a ciclar Y voy a decir Voy a quedarme esta mano Y lo que vamos a hacer Es ciclar cada turno Suponemos que él Solamente lleva criaturas Vale Cada carta que no sea tierra En tu mazo Comparte un tipo de carta Es decir O todos son criaturas O todos son instantáneos O todos son conjuros O todos son encantamientos Pero no puedo llevar Ningún otro tipo de carta Esa es la La cuestión Entonces lo más lógico A ver Como llevar un mazo Con todo instantáneos No tendría demasiado sentido O todo conjuros O todo encantamientos Supongo que es un mazo De solo criaturas Efectivamente Y además es de mutar El mazo Vale Aquí Ciclamos 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 Queremos jugar una riel Lo más grande posible En el tercer turno Ya nos hemos robado Demasiadas tierras Vamos a ir ciclando Los jidaros estos Y quién sabe A lo mejor hasta Hasta podemos matar Con un jidaro Ahí 8-8 Arroyaprisa Lo malo del mazo Es que aunque no le parezca El mazo es lento Yo creo que si no sales De zorrito el primer turno Con un zorrito el primer turno Ya empiezas a hacer cosas Y ahora la cuestión Este bicho ya sube a 3-4 Vale El busca tierra Nos hemos robado muchísimas tierras Demasiadas Pero bueno Claro mazo de 22 tierras Desde el principio Hemos tenido muchas Sí hemos ciclado dos cartas Pero por ciclar dos cartas Por robar dos cartas extras No tienes por qué Robar tantísimas tierras Nos falta el mana blanco Todavía Pero yo creo que El corazón del mazo Es Icet Es azul rojo Y el blanco Es menos importante De hecho el blanco La única carta blanca La única carta blanca Que yo jugaría Sería el zorro Realmente Y ya en este punto de partida A lo mejor Ni el zorro te interesa Vale Yo creo que Meter una riel Ahora en mesa Y tocar madera Para que no nos mate Esta riel Puede ser muy divertido Esta riel El próximo turno Digamos que ya tenemos en mano Varias cartas de ciclar Esta riel Puede ser bastante Bastante potente En un par de turnos De hecho incluso El próximo turno Puede pegar bastante La duda es Siguiente turno ¿Jugamos piromante De ferrorisco O no? Y simplemente nos dedicamos A ciclar Ahora lo veremos A ver Él va a jugar El humor Coleccionista Vale El tiburón Y nos sube Riel a la mano De acuerdo De acuerdo Esto no es bueno A ver si lo deja en 4-3 Perfecto Porque lo que vamos a hacer Es jugar piromante En ferrorisco Piromante de ferrorisco Perdón Y matar el tiburón Y la riel Pues ya la jugaremos El siguiente turno Pero es una jugada Muy buena Nos la ha puesto en bandeja Vamos a aprovechar Que nos la ha puesto así A ver Le quedan 2 de maná Esperemos que no tenga Un counter o algo Aunque lo dudo mucho Bueno, counter Con 2 de maná Siendo una criatura O sea, un mazo de solo criaturas Lo dudo muchísimo Pero Venga, vamos a por ello Vamos a ver si sale bien la jugada Jugamos la piromante Ciclamos el desarrollo extraordinario Y le pegamos un tiro A este tiburón Y a partir de aquí Bueno, pues lo que acabamos de hacer Yo creo que es ganar un poquito de tiempo Ya nos había bajado a 13 Y un bicho que pegaba de 4 en mesa Hemos hecho un 2 por 1 Y es lo que no me gusta Ya lo comentan muchas veces Del tema de mutar Por lo menos ¿Sabéis una cosa? El enfrentamiento es similar El oponente está jugando Un mazo de mutar Que tampoco ha tenido Ningún tipo de éxito De momento en competitivo Y nosotros estamos jugando Un mazo de ciclar Que de momento tampoco Está teniendo éxito en competitivo Así que ambos digamos Que estamos jugando Un reto justo ¿No? Para entendernos Vale, esto es muy bueno Lo que tenemos ahora mismo La situación es muy buena Porque podemos hacer Riel Ciclar una carta Que como os decía antes Voy a ciclar El sanador de Dranith No creo que sea una carta muy buena Le vamos a matar El narve reante Y luego en su turno Robamos carta extra Como veis mola mucho Y en su turno Ciclaremos otra vez Para robar carta extra Y hacer otros 3 daños Con piromante de ferrorisco Ahí está Por fin Juega Umori No podemos hacer nada Contra ese Umori Pero he pensado una cosa Esta riel Puede que Puede que se vuelva muy loca Uy Nos hace un drenar vida de x Pues de acuerdo No podemos hacer nada al respecto Yo creo que este mazo Salidas buenas Sería Primer turno zorro Según turno hechizra de Dranith Tercer turno Uno de estos dos bichos Y a partir de ahí Pues hacer ya Fiesta de la espuma Como me gusta decir No, no concedas Que te íbamos a atracar Le íbamos a destrozar Le íbamos a pegar Una paliza Ahora ciclábamos otra vez Robábamos dos cartas ¿Vale? Por tanto se disparaba la habilidad De la piromante de ferrorisco Y matábamos el El ciervo El 3-3 ¿No? Y Robábamos dos cartas Esto subía ya Pegaba 3 La riel Y en nuestro turno Íbamos a poder ciclar Íbamos a tener 6 de mana Íbamos a poder ciclar A lo mejor 6 cartas De coste 1 Pim, 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 pim Y íbamos a A tener una riel Que iba a pegar ya De una burrada ¿No? Aunque quizás Lo más inteligente Sería seguramente Esperar a ver si encontrábamos Algo de congelar Los dos bichos Se los girábamos Yo que sé Teníamos muchas posibilidades Qué pena que haya concedido Se había quedado sin cartas en mano Yo creo que se ha dado cuenta De que no podía ganar ¿No? Nosotros teníamos ¿Cuánto teníamos? 6 o 7 cartas en mano No nos ha matado ni la piromante Ni riel Por tanto Él sabía Que íbamos a hacer la fiesta De la espuma El siguiente turno Que podíamos un poco Íbamos a hacer de todo Y ha concedido Qué pena No nos ha dejado poner en acción La ametralladora de Bueno, que tampoco es una ametralladora ¿No? La piromante Son 3 daños por turno Turno mío Turno del rival Pero riel Iba a pegar muchísimo Y íbamos a robar un montón de cartas La verdad es que iba a ser una gozada A ver, otro compañero La gente está como loca con los compañeros Pero lo que decía antes Era un emparejamiento igualado Él jugaba a mutar Nosotros jugábamos ciclo Dos mazos Que todavía no está demostrado Que sean buenos Y creo que llega a demostrarse del todo Vale Pues tenemos un Sale el oponente Este mazo es lento Ya lo sabéis El oponente como decíamos Está jugando a Lurrus O sea que es posible Que sea un mazo de sacrificar Es el mazo que más lo aprovechan Lo que no sabemos Con certeza son los colores Que va a jugar el oponente Y al ser un mazo de sacrificar Depende Si es con rojo Quizás te merece la pena Jugar el sanador del Dranith Para ganar vidas Si no es con rojo Te merece más la pena La hechiza de Dranith Depende Es que depende de Aunque bueno Yo creo que contra sacrificar Si miras con rojo A lo mejor me compensa Guardar el sanador del Dranith E intentar ganar algunas vidillas Vamos a jugar tierra Vamos a pasar turno ¿Veis? Pero este cráter del pisotón Me gustaría que fuese un instantáneo O un conjuro Porque sí Está guay darle a arrollar y prisa A esa riel Y sé que es por eso Pero esto ya me ha chocado totalmente Porque juega desarrollo extraordinario Roja blanca Boros con Lurrus Es otro mazo de ciclar Este juego está rotísimo Este juego hace cosas muy raras Es de ciclar con rojo Entonces yo creo que me compensa Ciclar esto Probablemente Ay, el zorro No lo podríamos haber tenido De primer turno Habría sido la mejor salida posible Venga, jugamos la hechiza de Dranith Y no va a plagar la mesa De unos unos ¿Vale? Pero bueno Vamos a tener bloqueadores Ahora vamos a jugar la piromante De Cerro Risco Y a partir de ahí A ver si nos lleva muchas chispas Y no nos mata la hechiza de Dranith Y ni nos mata El piromante de Cerro Risco No sé cuánto removal llevará Ni qué removal llevará También lleva hechicera de Dranith Pues quizás Ahora viendo que lleva también hechicera Me podría haber guardado El sanador de Dranith Porque justo contraresta El efecto de la hechicera Pero tiene que matar este piromante Porque el piromante Le mata a todos sus bichos Fácilmente Vale No vamos a atacar De hecho Voy a pagar aquí dos vidas Vamos a jugar la piromante de Cerro Risco Él ciclará algo seguro O sea Teniendo rescatador valiente Y hechiza de Dranith Pero ya digo Este piromante Esta piromante Le va a causar muchos daños No atacamos Nos quedamos enderezados Aunque no sería tontería atacar Pero bueno Vamos a quedarnos defendiendo Aguanta cuatro Ojo la piromante de Cerro Risco No es tan fácil de matar Vale Él también cicla a su sanador Lo cual es curioso Viendo lo que nosotros hemos jugado O sea Yo cuando he ciclado a mi sanador El Dranith Yo no sabía que él tenía Un mazo con rojo Bueno sí sabía que tenía rojo Pero no sabía que tenía Hechicera del Dranith Y el rescatador valiente Eso no lo sabía Que nos iba a llenar la mesa de bichos Y nos iba a hacer muchos daños extra Entonces ya me llama más la atención Que él sí lo haga viendo Que tenemos dos bichos pegatiros Y él también tiene ahora ya Dos bichos pegatiros Cuidado con Con esta situación Se nos puede ir de las manos Y luego a saber Yo sí que me habría quedado el sanador del Dranith No habría hecho como él Haberlo ciclado Con esta información Vale aquí nos hace dos daños Y pone un token más Pero nosotros Nosotros le vamos a poder matar Las dos hechiceras del Dranith ahora Uff Qué tentador ¿verdad? Jugar la segunda hechicera de Dranith Pero no lo voy a hacer Voy a ciclar esto A ver si vamos a la cuarta tierra enderezada Y le voy a matar Una hechicera de Dranith Con el tiro De la piramante de Ferrorisco Vamos carta Perfecto Otro coste 1 Vale el cicla la fuga de recuerdos en respuesta Para hacernos dos daños En su mantenimiento Antes de que robe Por si acaso Voy a activar también la piramante de Ferrorisco Nos ha bajado ya a 13 de vida Voy a jugar tierra girada Otro Godzilla Tendríamos ya dos No creo que vayamos a ganar a base de Godzilla Voy en busca de tierra Podríamos haber hecho esto Antes de robar Ahora que lo pienso Voy a pasar el turno Vale Y ahora en su mantenimiento Antes de robar Vamos a ciclar esta cosa Le vamos a pegar otro tiro A su otra hechicera de Dranith Robamos Bueno no perdón Nos robamos carta O sea Robamos una carta Pero nos falta robar la segunda Así que yo creo que vamos a ciclar el Uy pues mira Me robó esta que no me importa ciclarla Perfecto Y ahora de así Segunda carta que robamos este turno Le matamos la hechicera de Dranith Ya digo Estaba preocupado por la cantidad de vidas Que nos iba a quitar Quinta tierra enderezada Perfecto Lo cual significa que el siguiente turno Podremos ciclar un poquito más Pero vamos a jugar la segunda Piromante de Ferrorisco Y esto se va a convertir Ahora sí que va a ser una vetradora A ver Parece que él va a hacer algo en respuesta Y además bueno Tenemos dos bloqueadores Pero el siguiente turno Tendremos un bloqueador más Cicla Cráter del piso Mira Es un mazo muy similar al suyo Solo que con Lurrus La verdad es que Lurrus Yo creo que lo lleva Simplemente porque no le estorba Los permanentes Le cuestan Los permanentes que puede llevar Son solamente permanentes De coste dos o menos Y él como lo solamente Le lleva Rescretador valiente Hicera de Dranith O sanador de Dranith Dice pues no me importa No me importa Que mis permanentes Tienen que tener un coste dos o menos Quiero decir que Lurrus No les supone Una pérdida ¿No? Vale Cicla de nuevo Se ha girado entero Antes de robar siquiera La carta del turno Eso es bueno para nosotros Lógicamente Y si os fijáis No le he matado al rescatador Le he matado a las hechiceras Porque es un daño más directo Que no podemos evitar Y vuelve a ciclar Por tanto aquí Nos baja bastante El total de vidas Nos baja a 10 Y tiene 4 atacantes Quedan 3 cartas en mano Lo que pasa es que A ver Si él se decide ahora atacar Sí Ya se decide atacar un poco Un poco va a intentar Ganar la carrera de vidas Tenemos dos bloqueos fáciles La verdad es que hace Un solo daño Y pierde uno de los bichos Y nosotros ahora ya sí que Voy a jugar tierra enderezada Ya digo Para aprovechar el mana Al máximo Voy a jugar Pilomante de ferro risco Y vamos a ciclar Matándole dos bichos ahora Vale Uy Unas vidillas Ahora ya esté mucho más tranquilo Hacemos 3 daños a esa cosa Le hacemos otros 3 daños a esa otra Tenemos 3 bloqueadores Podemos incluso atacar Voy a atacar de hecho Y es cierto Que no podemos Que no podemos ciclar Dos cartas ahora Para robar dos cartas Y hacer otros 6 daños Con piromante de ferro risco Wow Que 10 No ¿Por qué ganábamos nosotros A la siguiente turno Con el mismo hechizo? No Bah Qué rabia Qué pena Qué pena de partida Joder Qué injusto Nos tendríamos que haber quedado La hechicera de Dranith Habríamos ganado la partida fácil Qué lástima Cómo lo podríamos haber hecho No Habiéndonos quedado La hechicera de Dranith O sea El sanador De Dranith El de ganar vidas Le ganábamos nosotros Ya el siguiente turno Porque el siguiente turno Hacíamos 6 daños Con las dos hechiceras Más el ataque De la Bueno Con las Las de ferro risco Más otros dos daños de esto Más los daños de ciclar Más nuestro propio resplandor Y ganábamos las vidas Y ganábamos la partida Qué rabia Oye Me gusta más el mazo De lo que pensaba No está nada mal De hecho Nos ha ganado un Mirror Que él ha salido mucho mejor Porque ha tenido jugada Digamos De segundo turno Inmediatamente Y nosotros hemos tardado Un poquito más En arrancar el motor Ese zorro que nos robamos El primer turno Que pinita Porque lo robamos justo al ciclar Y no habernos quedado El sanador de Dranith Para haber ganado Esas poquillas vidas Con las cuales Habríamos ganado la partida O La chispa de ganar vidas Y hacer daño También nos habría dado la partida Una lástima Pero un mazo muy divertido Muy bonito Me ha gustado mucho Así que bueno Nada Espero que el vídeo Os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Muchas gracias Y hasta luego